qué está pasando muchachos con el virgo y vamos a ponerlo acá ptc mira la subida 67 pero ya fue el volumen ahora ahora analizamos shiva que tengo ganas de comprar chicos estoy fomeado por 100 estoy fomeado estoy fomeado acabas de comprar btc si apalancado por 100 ya estoy perdiendo el 11% estoy loco hundiendo cuenta en vivo a ver nuestra operación apalancada por 100 vamos subí to the moon listo vamos a agrandar las velas y vamos a esperar qué le pasa al btc pero no están viendo este canal chicos venga desde temprano había noticias en wall street se fue todo la inflación tu de moon inflación tu de moon inversiones en el mundo único medio mira ahí viene ahí viene vamos vamos compren compren acá están las ballenas miren yo aliento vamos compren 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 así gano vamos 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 tu de moon tu de moon tu de moon tu de vamos seguid tu de moon tu de moon vamos pongan ahí tu de moon mira 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 el fomo que entró ahí no chicos hay otro fomo es un palo y medio vamos hacemos otra sí otra por 100 vamos que se va hacemos otro para fundir cuenta vamos listo bueno ahí fundimos cuenta chicos chau vos viste el precio que te tomó 68 bueno esta operación le hago un 5 un 6 un 10 y cierro se va a 70 se va a 70 vamos los holder vamos los holder mira 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 está entrando vamos 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 compren 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 mira 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 qué lindo 9 me llevo un diego un 10% y bajo un poquito te digo que está para dejarla todo el día 12 13 17 compartir 18 22 ya está chicos close 30% en una operación no importa el importe yo le meto 10 dólares te le meten 100 otros le ponen 10.000 otros le ponen un millón importa lo que importa es el porcentaje necesito arrancar a hacer eso no nos calcita nos mira el signo admiración curso no 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 hagan esto por favor igual chicos pero esto es puro fomo apalancarse estoy en un margen aislado invirtiendo 10 dólares es broma nada más no lo hagan esto en sus casas no lo hagan en sus casas esto es lo que no hay que hacer miren este canal para saber lo que no hay que hacer simplemente como lo que pasa que a mí estas cosas no me gustan hacer yo hoy lo hice medio en broma medio en forma pero no me gusta porque terminan haciendo ustedes lo mismo a mí no me gusta hacer estas cosas esto saben los que me siguen todos los días saben que esto no lo hago perfecto he divertido a mí me gusta el largo plazo nuevo ath te lo perdiste mira hicimos un tren el apalancado por 100 festejando el nuevo ath junto a 190 personas que es lindo que está todo esto ahora le metemos short vamos